En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, la rumbo y los caracoles. La geomancia, la numerología y el penú. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Géminis, bienvenido. Hombre de Géminis es lo sentimental. Él está tratando de que la relación funcione. Ha tenido momentos de mucha tristeza, porque hubo algo que la otra parte se guardó. Se tuvo como un secreto, él estuvo martirizando esa idea, que no era nada que tenía que ver con la relación. Yo siempre digo que cada quien tiene su espacio, su privacidad, sus sufrimientos, sus propios sentimientos y resentimientos. Hay que respetar eso, nada más. La mujer de Géminis en el amor. Hay personas que han estado poniendo traba para una relación. Ella está muy entusiasmada con alguien, pero se opone. Y no dejes que influyan de esa manera en tu vida afectiva. Tú eres dueña de tu vida, de tus actos. Así que no dejes, por favor. ¿Ves? Que acepten tus decisiones. Eso es lo que tú tienes que hacer. Que espere tu decisión. Lo que tú quieras. No lo que nosotros quieran. En el trabajo hay lentitud, incluso están con el temor casi de que podrían perder el trabajo. Es así o no. Sí, hay un cierto riesgo de perder el trabajo, pero no es porque ustedes no tengan un buen desempeño, sino porque donde ustedes están laburando están en crisis. Gracias, Géminis, por acompañarme. Gracias. Gracias.